Y los padres también comienzan hoy con esa ansiedad rutina de la vuelta al colegio, pero con la vuelta al cole también llegan de nuevo los chats de padres. WhatsApp del grupo del cole. Se acabó la tranquilidad. A ver qué ponen. Empieza el curso, chicos. Hay correo del cole. Pues a mí no me ha llegado. Ya empezamos. Ah, sí. Está aquí. Esperamos que hayáis tenido unas buenas y tranquilas vacaciones. Tranquilas, dice. Otro WhatsApp. Los chats de padres ya están que arden. Todo es un mar de dudas, de opiniones, pedidas o no. Un universo al que hay que adaptarse o te quedas fuera. De cualquier modo, la mejor manera de llevarlo es desde el humor. Gracias por compartir. Gracias, gracias. Y de humor sabe mucho Maite Hidalgo, la artífice de este vídeo que acabamos de ver. Maite, muy buenos días. Buenos días. Tiktokera, instagramer y un vídeo sobre la vuelta al cole y los chats de padres que ya acumula más de 1.800.000 visitas en tu perfil de TikTok. No sé si esperabas esta repercusión tan enorme. No, no, no. Para nada. Para nada. No esperaba tanta repercusión con este vídeo. Maite, ¿por qué crees que estos temas, el chat de padres, la vuelta al cole, nos gustan tanto y nos gusta reírnos tanto de ellos? Bueno, al final yo creo que son cosas que los papás, que pensamos en un momento dado, que vivimos día tras día, las rutinas y yo creo que todo el mundo en un momento dado lo piensa y yo le saco ese toquecito de humor para llevar esto más llevadero. Sí, sí, porque todo lo que cuentas en esos vídeos es real como la vida misma. Tú eres madre y perteneces, imagino, a un chat de padres. ¿Cómo es el tuyo? Y ojo, cuidado, que te van a estar viendo y escuchando. Sí, sí, no. El mío es como el del 99% de todos los papás. O sea, es tal cual, tal cual. He perdido la chaqueta del niño y me la ha dejado en el cole. ¿Alguien la ha cogido? Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo creo que es que esto pasa. Es que esto pasa. Yo creo que en todos los chats de papás del cole. O sea, que sí, que lo vivo también, lo vivo. De ahí me salen las ideas. Gracias. ¿Alguna anécdota, alguna historia en estos chats? Decías, esos eternos agradecimientos, ¿no? De he encontrado esta botella de agua y 21 gracias, 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 gracias. Esto no es ciencia ficción. No, 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 claro. Si es que ya te digo, o sea, que es que pasa con todas las cosas. La botella de agua, como has dicho, la chaqueta o, por favor, tenéisle apuntados los deberes que, ay, pues yo no lo tengo, todavía no estoy en casa, pues yo no sé qué. Bueno, al final yo creo que debería escribir la que lo tiene, ¿no? La que está en ese momento y ya está. Pero al final, claro, al final, pues bueno, nos queremos quedar bien, queremos ser amables y, bueno, pues al final respondemos todos por lo mismo. Todos pasamos por el aro, que es lo que hay que hacer. Maita, hay diferentes perfiles de padres, madres. Me gustaría que tú me dijeras en cuál te identificas más, ¿no? Porque está la madre o el padre que no se entera de nada y que pregunta tarde, mañana al final tenían que ir de rojo o de verde. Luego está el que coge los correos que manda el colegio y los vuelca directamente en el chat. La que opina de todo, la que se ocupa de todo. ¿Tú en qué grupo te encuentras más cómoda? Yo soy la desastre, soy un desastre. O sea, súper desastre. Soy la que lo voy dejando para el último día y el último día digo, ¡ay, Dios mío, la tarea! O el este, ¡ay, que tengo que llevar! O sea, soy súper desastre, súper desastre. O sea, creo que las mamás del cole ya me conocen. Ya dicen, vale, es Maite, vamos a dejarla aparte, que es así. Soy un desastre, soy un desastre. Me gusta, me gusta, empatizo mucho con eso. Y Maite, ¿hay algún tema del que no se habla demasiado? Porque hay quien estará pensando, bueno, pues si tan terribles son, salte del grupo. ¿Pero es posible salir de un grupo de chat de padres y que todo siga igual? No, jolín. Yo creo que está bien estar. Es respetable, ¿eh? Es respetable quien se quiera salir y oye, ¿no? Pero sí, porque siempre está la secretaria, o el secretario, como yo digo, que claro que si se nos pasa algo, lo comparte. Hoy han mandado un correo, lo comparto aquí. Yo, por ejemplo, a mí muchas veces no me llegan los correos del cole. Entonces, pues bueno, al final está bien estar porque te enteras de las cositas. Yo creo que está bien. Pero bueno, que quien no quiera estar, perfecto también. Bueno, Maite, muchísimas gracias por atendernos. Anímense a seguirla en sus redes sociales para reírse y buscar el lado divertido de estas anécdotas de la vida de madre y de padres. Arroba, mai, espacio, t. Muchísimas gracias. A vosotros.